Si fuera por ustedes no me hubiera buscado ni un peso Hace rato estuviera en un cementerio acostado o sino preso Si fuera por esta vida, yo sigo gastando los pesos Me preguntan por eso Cabrón, yo sigo rico Tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico Si hoy me muero, te han hecho mi chamaquito Tú estás mordido, pero ya yo te lo he dicho Te pueden amar un bicho Cabrón, yo sigo rico Tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico Si hoy me muero, hay algo pa' mi chamaquito Tú estás mordido, pero ya yo te lo he dicho